y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de esta banda de jazz polaca de nombre es esta banda hace una colaboración con un cuarteto instrumental pakistaní de nombre javi ambas bandas van a colaborar para este álbum entregando cada una lo suyo propio de su propia zona vamos a hablar un poco de dichas bandas en todo aquello vamos a desarrollar un poco las ideas en este proyecto colaborativo así que pues nada no despegueis quédate aquí vamos a darle vamos a empezar primero por la banda es esta banda básicamente como ya lo dije es una banda oriunda de polonia se ha caracterizado por tocar y reinventar sin miedo la música del folk eslavo ha usado ciertas interpretaciones de leyendas de la música del jazz de su zona ha usado en cierto sonido de gurú escléctico afrofuturismo de intérpretes como son ra incluso así ha usado influencias del productor de hip hop jay de la en cuanto a sus interpretaciones pues esta banda su viaje musical lo va a llevar al este para conocer a músicos de ideas afines en este caso a pakistán donde vemos a esta banda de nombre javi 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 al igual que es disfrutan mezclando música tradicional con su free jazz en 2021 lanzaron un álbum de nombre nav at peace que obtuvo ciertas aclamaciones los invito a ver ese proyecto igual si es que son un poco más seguidores de el jazz experimental o el free jazz o en aquello que lo que tenemos aquí un proyecto colaborativo de dos escenas distintas el título de este disco tiene de nombre in search of a better tomorrow establece el tema y el estado del ánimo de todo este proyecto va a comenzar de forma bastante oscura y malhumorada en sus piezas pero se va a volver a medida que tú vas avanzando en la en el álbum se va a volver más brillante con cada pista hasta que alcanza su clímax con la pista final de nombre de son la fusión de talentos musicales entre artistas polacos y pakistaníes no sólo es un testimonio del poder de la música sino también de las cualidades unificadoras y curativas de este arte han encontrado una conexión a través de el lenguaje universal de la música con la esperanza de que un mañana mejor esté en el horizonte después de ciertos casos globales como las guerras la pandemia y otras cosas que pasan en esas zonas era claro que un proyecto como así tendría que venir tarde o temprano pero vamos a enfocarnos de sí en el contenido el álbum va a abrir con un delicado piano en el primer tema yesterday al que pronto se suman trompetas tambores en una gran mezcla de ragas indostaníes y jazz espiritual ya con un solo bastante intenso tenemos canciones como jodmund day que es una pista ya más optimista con un extraordinario ritmo en loops tenemos canciones como stranger love que es un éxito absoluto con una batería bastante genial una melodía irresistible perfecta para cierto fanático de bandas como comet is coming o town cross el ritmo y la melodía es irresistible de canciones como raise your heart drop your guns traen esperanza y cambian el tono ya en la segunda mitad de todo este álbum en canciones como madu bank y escuchamos trompetas en con en conversación con instrumentos ya muy propios de la zona de nombres sarangi y tabla para aquellos que no sepan el instrumento tabla que no es la tabla que todos conocemos es un instrumento de percusión compuesto por dos unidades muy propio de la zona utilizado mucho en la música clásica indostaní y el sarangi obviamente es un instrumento de cuerda frotada también propio de la zona bueno vamos a ver como tal que el primer sencillo y la última pista de este álbum que tiene de nombre de songs es obviamente quizás el más grande de todo este proyecto es un viaje alegre que va a firmar la vida con un ritmo electrónico de conducción y un solo de saxofón altísimo de son ya vuelvo y lo repito es el gran ejemplo de todo lo que obviamente este álbum quiero representar que va a combinar elementos modernos con algo más tradicional es un álbum obviamente único y refrescante con un sonido infeccioso contagioso que seguramente atraerá a ciertos fanáticos de la música del jazz incluso de la electrónica porque no el concepto está bien realizado hay interpretaciones que verdaderamente hacen clic en ti de manera única a veces con tanto su loop de repetición te terminan quedando en la cabeza y obviamente te te agrada la sensación que provocan bueno genera un ambiente bastante único este álbum así que pues son altamente recomendables para aquellos que quieran sumergirse ya y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal denle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical ve bien tenese jugoso botón de like en este vídeo para darle apoyo y también no olvidar denle apoyo al canal de tweets aquellos que todavía no se han unido vayan al canal de tweets y obviamente únanse donde se hacen transmisiones de los nuevos lanzamientos donde se hacen transmisiones de alguna que otro disco y ahí vamos a estar haciendo transmisiones en vivo en resumen nada más que decir que por supuesto nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo